¡Hola amigos! Hoy veremos objetos de la habitación en japonés. Kama se dice bedo, bedo. Closet se dice oshire, oshire. Ventilador se dice senpuki, senpuki. Cajonera se dice tansu, tansu. Almohada se dice makura, makura. Mira el video de partes de la casa y el de muebles. ¡Hasta la próxima!